El jefe en Injugamanía, compadre, ¿cómo ves el recibimiento de la gente de aquí en Nuevo Laredo? No, muy bueno, muy bueno. Nuevo Laredo siempre ha sido una plaza de lucha libre y pues claro, siempre se dan cita cuando hay alguna función aquí y pues hoy respondieron muy bien. La prueba está ahí, tú ves toda la gente fuera y yo creo que las luchas han sido muy buenas hasta ahorita y pues nada, no hay más que decir que salir y darles un buen espectáculo, ¿no? Daga ya tenía tiempo sin presentarse en Nuevo Laredo, hace 15 días creo se presentó en Promociones Cantú y ahorita en Injugamanía apoyando aquí a Víctor Martel. Sí, sí, mira la verdad es que tenía ya mucho que no venía yo porque estaba teniendo otros proyectos pero como tú lo dices, hace 15 días estuve aquí en Nuevo Laredo y hoy otra vez porque cuando se trata de hacer cosas para la gente siempre me vas a ver ahí, si es involucrar lucha libre con diversión para la gente y darles un bonito momento, pues ahí voy a estar. Por último Daga, sabemos que vas a subir a luchar, un mensaje a la gente, el ojo de la lucha y a nuestros fans que hace poco cumplimos un año con la página. No, antes que nada los felicito, un saludote y pues no se pierdan, no dejen de sintonizar, no dejen de verlos y pues un saludo al jefe. Gracias.